Hola, buenos días. Bueno, cumplo mi cita diaria con vosotros y mi compromiso de contaros cómo evoluciono y hago un toquecito sobre los temas de actualidad alrededor del coronavirus y os cuento primero que estoy bien, que me he recuperado muy bien a la recaída que tuve ayer, que me he dejado ocho polvos como si me hubieran dado una paliza con un bate de béisbol, siendo un poquito exagerado, pero me encuentro bien. Debilucho, tampoco he sido Tarzán nunca, pero aquí estoy, estoy bien. Estamos viendo que ya la enfermedad desgraciadamente continúa, pero la evolución lógica de los tiempos ha dado paso al debate político. Lo ha situado en un primer plano, aunque siempre ha estado presente, pero inicialmente eran las personas lo más importante, lo siguen siendo, pero ya los titulares hablan del paro, hablan de ochocientos mil puestos de trabajo destruidos. Es verdad que con ERTE por el medio, expedientes que son temporales, de regulación de empleo, que esperemos que vuelvan a la normalidad, empieza la crítica política y la crítica hacia las actuaciones del gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis humanitaria a nivel global, pero especialmente en España. También quiero pasar rápido pero firme sobre una figura a la que no hemos tenido en cuenta en todos estos homenajes que cada día hacemos a los equipos sanitarios de los hospitales, a los de los supermercados, a las fuerzas de seguridad del estado, a todos los que están haciendo un esfuerzo dentro de esta enfermedad por cuidarnos a todos, pero no estamos teniendo en cuenta a los farmacéuticos, los farmacéuticos que están todos los días y a todas horas a pie de calle, permanentemente atentos a las necesidades que podamos tener. No hablo de las grandes industrias ni de los grandes laboratorios que también están haciendo bien, muy bien su función, sino del farmacéutico de a pie, el que te atiende cuando vas a buscar un paracetamol o cuando vas buscando un consejo que te puede ayudar en momentos tan dramáticos como los que estamos viviendo. Son ocho, por lo menos hasta ayer, los farmacéuticos particulares que han fallecido como consecuencia de la infección por coronavirus. El farmacéutico es una persona que está en un contacto permanente y directo con su cliente o con el paciente en un espacio muy reducido. Han tenido que tomar medidas de distanciamiento, también de orden a la hora de acceder a la farmacia y lógicamente tienen que estar hiper protegidos dentro de su entorno. Esto apenas se está contando. No los estamos teniendo en cuenta en esos homenajes diarios y en esos cantos a nuestros héroes. Ellos también lo son. A veces te encuentras excepciones, como en todos los sectores. Ayer un farmacéutico muy amigo me comentaba que uno de sus empleados, cuando este le dijo que tenía que protegerse con una mascarilla y con guantes, etc., le dijo que es que el riesgo de contagio era algo inherente a su contrato y a su trabajo. Y de ninguna manera, hay ningún contagio que pueda ser inherente a ningún contrato. Hay que protegerse, hay que cuidarse por ti y por los que tienes alrededor y por el cliente al que vas a atender. Nunca sabes dónde puede estar ese foco de infección y está demostrado que la propagación es vertiginosa. Por lo tanto, cuidémonos y tengamos en cuenta que ese aplauso de hoy, a las 8 de la tarde, vaya dirigido también a los farmacéuticos. No.